¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido, bienvenidos a la liga Hypermotion 24-25, la hipertensión es que arranca de una manera escalofriante dejándonos una derrota en el templo 1-2 contra el Levante. Y es lo que hay. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los fieles, a los que no os perdéis ninguno de los vídeos, a los que compartís, a los que comentáis. Sean bienvenidos también los nuevos suscriptores que acabáis de llegar aquí por la razón que sea y evidentemente quiero arrancar fuerte con me gustas, no tiene nada que ver con el resultado, no tiene nada que ver con el partido, simplemente quiero que volvamos a coger ritmo, así que vamos a empezar partiendo el botón de like, por lo que sea, tú deja like. Empieza la temporada, empezamos con mamatoria y yo empiezo ya dejándome la garganta en el primer partido en casa, formatín simple esquizo, ya lo que hay. La temporada pasada uno de los mayores pilares, de los mayores estandartes, de los mayores referentes que teníamos era que el Molinón era un templo inexpugnable, un castillo que nadie conquistaba, teníamos esa muralla que era imposible tirar, hasta que, bueno, no sé en qué jornada fue exactamente, pero bueno, duró bastante tiempo hasta que alguien nos metió mano en el Molinón y no sé si fue el Villarreal B, no sé si estoy dudando ahora si fue el Villarreal B que encima venían ahí en descenso, medio defenestrados y fue cuando nos metieron 0-3, no me acuerdo pero creo que fuese partido o tengo aquí medio idea. Pero bueno, que este año ya nos quitamos esa losa, es y peso, es y decir, hostia, es que no podemos perder en el Molinón porque madre mía, somos imbatibles, estamos en el top 5 de equipos de Europa que nunca perdieron en casa, bueno, pues mira, este año empezamos jornada 1, pum, amatoria 1-2, ese handicap ya no lo tenemos. Sí que ya es cierto que jode empezar perdiendo, pero también tenéis que tener en consideración que estamos a 18 de agosto, que todavía está la plantilla a medio hacer o quiero pensar que te a medio hacer cuando todavía tienes el mercado abierto, que te puedes marchar con jugadores, que todavía puedes traer jugadores, escuché la rueda de prensa tal vez, todavía quieres traer mínimo 3 jugadores con opción o un cuarto, pues oye, que tenemos que tener un poquitín más de paciencia. Y hostiaño, precisamente, que entre la boda, la luna de miel, el no sé qué, el no sé cuento, no vi nada o casi nada de la pretemporada, excepto pues un highlights de un gol de Keipo de Falta o de Caicedo que metió dos goles y no sé qué contra el Marino, bueno, eso fue lo que vi, no vi partidos, no vi nada de, uh, es que aquí probó 4 atrás, aquí 5 atrás, aquí 3 atrás, lo que leía un poco por redes sociales, por lo tanto digamos que vengo virgen de Alves, virgen de este Sporting, sin contaminar de enfadarme por la pretemporada, porque vi que no me gustaba no sé qué, no sé cuánto, así que voy a hablar desde lo que vi en el primer partido de liga y nada más. Vamos a hablar pues lo primero de la alineación, salíamos con Rubén Yáñez bajo palos, Guille y Cote en los laterales, Curbelo con Diego Sánchez en el eje de la defensa, centro del campo teníamos un Nacho Méndez-Bernalo-Laechea, con tal vez Nacho Méndez un pelín por delante de estos dos, y luego arriba teníamos un Dubasín con Gaspar y arriba en punta Otero. El sistema, más o menos por lo que yo vi, fue un 4-3-3 bastante claro, con laterales muy profundos, con un Guille que subía muchísimo, con un Cote que subía muchísimo, un doble pivote que lo que hacía era tal vez no excederse en subir, sino más bien mantenerse un pelín atrás haciendo cobertures para que los laterales fuesen profundos. Eso es lo que yo aprecié, a lo mejor tú lleguesme ahora y dices que no, que jugamos con un sistema rotativo intuitivo o lo que tú quieras, para eso te la caja de comentarios. Ah, y pequeño paréntesis antes de que se me olvide, seguidme en Instagram porque esta semana seguramente saquemos lo que os comenté en el vídeo anterior de haz no sé cuantísimo, una subasta solidaria, ¿y qué hielo que puedes comprar en esa subasta benéfica? Pues la primera camiseta de siroco de la historia con la que se firmó el patrocinio, que está en el formato de la camiseta del año pasado, y bueno, pues no hay ni el dibujo de la de este año ni nada, pero bueno, que sepáis que tiene el valor de eso, de que hay la primera camiseta y con la que se firmó el patrocinio. Ese dinero pues va a recogerse para ayudar a un nenu que tiene una enfermedad de estrés rares, y bueno, pues todo lo que salga de ahí, sea poco o sea mucho, va a ir para allí para ayudarlo a él y a su familia. Así que por eso estar muy atentos a Instagram. A mí en principio el sistema del 4-3-3 me gustó, lo que vi al principio con una presión alta, una presión constante del equipo, basculaba en todos, bueno, ya el principio del partido, van con energía, el molinón a reventar, 23.000 y pico, casi 24.000, una fiesta en Gijón hoy de la hostia porque había una pila gente entre el fin de feria y la de Dios, bueno, había que aparcar hoy casi poco más y hay que aparcar en quintueles, pero bueno, eso no es el tema. Que el equipo salió para mí enchufado, salió presionando, salió atacando, salió volcado, y de hecho nos adelantamos en el marcador con un gol de Dubasín, que para mí finaliza de puta madre tras un pase filtrao, creo que de Gaspi Campos, hablo de memoria, pero nos lo anulen por un fuera juego, pues milimétrico. Lo mítico, la línea del VAR, un poco más ancha aquí, un poco menos ancha allí, que te la pillo aquí, pero si te la hubiese pillado aquí, pero si te la hubiese pillado aquí, bueno, lo mítico, sí, gol anulado por fuera juego. Jornada 1, ya os digo que a lo largo de los jornes de esta temporada vais a ver muchos goles de Estipalu, con esa diferencia de centímetros y tal, que van a ser legales, y otros tantos que se van a anular, porque ya lo mismo, la misma mierda de tecnología de VAR, la misma mierda de tirar líneas, la misma mierda de pillar el frame con el balón deformado, el balón sin deformar, el balón saliendo del pie o el balón ya salido del pie, la misma puta mierda que por un milímetro, por un hombro, que además con un hombro, lo de siempre, porque con el hombro uno metió el gol, metió el gol con el pie, el pie estaba por detrás, lo que tú quieres, pero bueno, que nos sirve lo justo para que nos anulen ese gol. El molinón volvióse completamente loco, celebrando el gol, y bajó una gorda, pues porque te lo anulen. Y sí que es cierto que para mí ese gol anulado pesó, o sea, como que el equipo que había salido en estampida, presionando tal a fuego, como que, pum, psicológicamente, marcha atrás. Y así fue, que después de eso, si no me equivoco, nos hicieron un tiro fuera por poco, y luego llega el primer gol del Levante en el minuto 12 o 15, por ahí. Una jugada que tiene un centro bastante flojo, media altura, casi con bote, y aparece por ahí uno que me sorprendió bastante del Levante dorsal, creo que era 24, no me acuerdo del nombre, perdonad la gente del Levante, pero que solo me conocía a Morales, iba bastante en Gorilao ya con Morales, digo, a ver, ¿quién coño frena a Morales aquí al comandante? Pero bueno, que apareció el 24, metió la puntillina, pum, para adentro. No fue el mejor centro de la historia, no fue el mejor remate de la historia, fue lo suficiente para adelantarse en el marcador. Tras el mazazo de que traen el gol, y el mazazo de que te meten el gol, pum, barrenazo abajo. Seguí viendo un Sporting ahí, muy achantado. Excepto cuando te aparecieron esos cambios de juego, que entraba Cote, y Cote venga a tirar centros, venga a tirar melones, venga a tirar centros, venga a tirar ahí bananas, split, pero no había quien rematar. Con todo esto, pero no sé si fue antes o después, Nacho Méndez lesionose. Hubo un centro en el que entró Nacho Méndez, claro, no hay una hostia, quedó medio sonado de la cabeza, y tuvieron que hacer una parada de cambio obligatorio, por llevar una hostia en la cabeza. Eso no cuenta como cambio al uso, y además lo que hace, que lo explicaron por vegafonía, era dar un cambio más al Levante. Si de normal puedes hacer cinco cambios, en este caso el Sporting haría seis cambios, o podría hacer seis cambios, y el Levante tendría la opción de hacer seis cambios, porque el Sporting hizo un cambio extra por esto. Bueno, después de esto, falta en la que para mí Yáñez falla, está mal posicionado, creo que está fuera de sitio, y pues el que tira la falta, hazlo muy bien, ya muy cuco, tírala por fuera de la barrera, Yáñez no necesita tiempo a recuperar la posición, y entra bastante ajusta al palo. Para mí, Yonfayu de posicionamiento de Yáñez, y con eso, 0-2. Bueno, y es lo que hay. La primera parte, para mí, luego el Levante, y es bastante superior al Sporting en líneas generales, incluso pudo haber, a lo mejor, un 0-3, creo que hay un tiru desde fuera del área también, que hace una buena para Yáñez. Para mí, empezamos muy bien, nos anularon ese gol, y en barrenazo para abajo, lo que fue la primera parte. Y también os digo, y no quiero empezar a ser de llorón, porque bueno, sí que en Twitter que hice el mítico vídeo de qué fácil je pitar al Sporting, para pescar un poco, ¿sabes? Para entretenerme ahí un poquitín con la pijadina, con el meme, etc. Pero sí que es cierto que vi un árbitro que era muy protagonista, pero muchísimo. Parando el partido, no saques hasta que yo no pite, no espera que te coloques, no espera que no sé qué... Y luego, muchís mierda y faltes en contra del Sporting. Sin ser determinantes, pero son... Volvemos a lo mismo, pico y pala, pico y pala. Pero, sobre todo, independientemente de más faltes al Sporting, más faltes tal, muy protagonista, pero mucho. O sea, muy de... Oh, no, hay que parar aquí, no, espera que no pite pa' que sacares... Bueno, lo mítico, la hipertensión es la liga de la esquizofrenia, puesto que nos va encima a los árbitros más inútiles y más, bueno, protagonistas. Yo creo que tienen algún tipo de cláusula o que os da más puntuación de cara a posibles ascensos a primera cuando estás en un estadio con mucha gente, ¿vale? Un molinón con veintipico mil, o pueda ser un Riazor, o pueda ser una Rosaleda, una Romareda, estadios así que meten mucha gente. Y si es más protagonista y marques más el territorio y es más chulillo, pues que eso dicen, oh, tí, tín cojones, tín cojones, tín cojones, tí, vamos a meter ahí la cláusula o la puntuación para proponerlo para el año que viene para primera. Tienes que ser algo así, porque ya os digo que había cada gilipollez hoy que, por ejemplo, por deciros un ejemplo, ¿eh? Hay un cambio en la segunda parte que Cote sale rápido porque pide el cambio al VES, adelanto más la segunda parte, ¿vale? Pero bueno, pide el cambio al VES, entonces Cote sale rápido, entra Pablo García, en vez de entrar justo por la línea del medio del campo, entra como un metro a la izquierda. Bueno, pues mande a Luque salga, que entre, que se coloque al lado del cuarto árbitro y que vuelva a entrar. Bueno, pues 8, 10, 15 segundos que perdiste porque te han latido los cojones, porque hay una pijada, porque el cambio ya estaba hecho, ya estaba marcado en la tablilla, Pablo García ya llevaba un cachuco en el cuarto árbitro que ya había mirado si llevaba pírcings en el cipote o en los pezones, ¿sabes? Que son gilipollezas que los árbitros apetecian en ese momento y dicen, no, no, espera, espera, que no te di yo permiso bien, que aquí el que manda soy yo, soy el sheriff, soy el almuerzo de los pistoles, soy el dueño de los llaves, no te coloques, que no te di permiso para que sacaras la falta, aunque no haya nadie y aunque sea una falta en el tu área y el balón está dos centímetros a la derecha. Pijáis, pero bueno, que no fue determinante a la hora del resultado, sí que es cierto que son pijaines que te van desquiciando, que te van comiendo minutos, no sé si me entendéis. Y esto ya es jornada 1, soy del Sporting, tú y es del Levante que te han visto este post partido o del Oviedo o del Depor o del Mirandés y bueno, pues vais a verlo, que va a ser así y que os va a pasar a todos, no llegue que sea el Lopi llorón y tal. Cuando os pase ya me diréis, tenéis razón el Lopi, porque va a pasar, porque llegue que son muy malos todos los árbitros. Damos por finalizar la primera parte, que para mí fue superior el Levante. La segunda parte, sí que es cierto que vi un Sporting, o más bien a lo mejor igual un Levante, que con ese 0-2 encontrose muy a gusto, tiró un poco para atrás y el Sporting venga a dominar, venga a dominar, venga a dominar, pero muy planos. Costaba mucho entrar, por dentro la máquina no funcionaba, solo entraban en juego Guille o Cote, centros, tal, no tirábamos desde fuera del área. Vi a un equipo muy plano, muy plano, con mucho control, con mucho, eh, a la mínima que un poquitín que ves que te ha atascado, eh, juego de cara, eso gustó el tocar, el abrir, mucho juego de toque por dentro, en corto, cuando se asociaban, por ejemplo, ya en la segunda parte, Gaspi-Keipo, eh, Otero-Gaspi, eh, Cote-Otero, Cote-Gaspi, de toco y me voy, toco, paré rápida, pum, pero que era muy difícil. Entonces, claro, que veía mucha posesión del Sporting, pero poca finalización, poco tirada puerta, pocos centros que se rematasen, no sé, era como eso, como tengo el balón, tengo el balón, tengo el balón, pero no machucho, no aprieto, no acabo, no finalizo. En todo esto, pues aparece Cote, haciendo desde él, un centro de la Virgen, y apareció el pingüino Dubasín, otra vez, que ya había marcado en la primera parte, el gol anulado, y de esta vez de cabeza, pum, remata muy bien, y gol. Y entonces, bueno, pues el molinón despertó otra vez, porque sí que es cierto que estaba un poquitín en la grada, como me cago en la puta, 0-2, primer partido, y aquí no tiramos, y aquí no sé cuánto, de hecho, estaba justo cuando el gol comentando yo a los mis colegas, digo, troncos, es que el único tiro a puerta que hicimos fue el tiro del gol, anulado, y el segundo tiro a puerta, realmente el primer tiro a puerta legal, fue el gol, creo que tiro a esa puerta, hubo eso, y luego hubo otro de Cote, entre Cote y otro que acabó medio sacándolo abajo palos, un defensa entre el portero y el defensa y tal, pero es que no hubo más tiros a puerta, ¿sabes lo que te digo? Yo no vi al portero del Levante hacer pará, es como si vi a Yáñez, Yáñez por lo menos hizo una de despejar y otra de blocar abajo, que lo vi despejar muchos centros, o bastantes centros. Bueno, total, que nos poníamos 1-2, empezaba a apretar la máquina, el Sporting intentaba, lo seguía intentando, el Levante seguía a gusto, intentándonos pillar en alguna contra, alguna cocina, luego sí que es verdad que, para mí, perdiose mucho tiempo en la segunda parte, sobre todo el dorsal 6, si no me equivoco de Levante, joder, igual acabó por el suelo 16 veces, pero 16 veces lesionado, 16 veces de qué edad se tiraba en el suelo, que dices tú, bueno, vale, 1, 2, 5, pero que joder, chico, cuando ya lleves 16, oye, levántate y a seguir. De hecho, hubo uno del Levante que cayó fuera del campo y sacaron ya amarilla, porque se metió para dentro del campo rodando, y luego quitaronlo, que de hecho, no sé si fue el dorsal 24, que fue el que nos metió el gol, ando hilando ahí, pero, que dices tú, joder, que el arbitreín para encima, luego añadiate 6 minutos, y tengo mío que se hayan perdido en la segunda parte, pues, 10, 12 tranquilamente, pero bueno, hielo que hay, esto y el fútbol. Y nada, tocó Teclez al vez, metió a Pablín García, lo que hablábamos por Cote, metió a Keipo, pasó a Gaspi por dentro, Dubasín que estaba fundido, pues, tuvo que quitarlo, en la primera parte entró Nacho Martín por Nacho Méndez, que llegó otro perfil de jugador, y todo, creo que fue a Bernal, para meter a Nacho Martín más atrás, y meter a Gaspi de media punta, que también, pues, dio otro formato, y luego, pues, sí que es cierto que el Guille Rosas ya estaba fundido, Dubasín acabó fundido, Otero acabó fundido, y es verdad que el físico, y además hacía mucho calor en Gijón también, y bueno, pues, no nos dio para más. Hubo un centro que casi remata a Keipo de cabeza, pero Keipo y Piquiñuku, y no llegó, y bueno, pues al final, 1-2, y a otra cosa. ¿Qué, con qué me quedo del partido? Bueno, pues quedo sobre todo con esa segunda parte, de control, de dominio, que necesitamos profundizar más, si vas a jugar con Guille y Cote tirándote centros sin parar, pues necesites al Caicedo este que está lesionado, necesites, para mí, necesites un 9 tanque, Otero también lleva la que va de cabeza y tal, pero para mí Otero no hay 9, hoy juega Otero de 9 por lo que tiene que jugar, pero para mí, vuelvo a repetiroslo, Otero no hay 9, y un extremo con llegada hacia adentro, pero no hay un 9, a lo mejor que con Caicedo, pues hubieses pillado algún Melonuco, hubieses enganchado alguna, pero, no lo sabremos, porque, no está. ¿Y qué destacar de los fichajes? Pues Dubasín, Bilu muy activo, muy fino, corrió muchísimo, luchó muchísimo, bueno, Bilu bastante involucrado, y, bueno, les dos que tuvo, les dos metió para el cesto, luego la dupla Bernal o la Echea, no quiero decir que no me gustaran, pero no me enamoraron, sinceramente, en este primer partido, que llegué muy pronto para sacar conclusiones, y que todavía está empezando todo esto, pero no veo que te mejoren el Roquemesa-Rivera-Centrao, ¿vale? O el Nacho Martín-Roquemesa, o el Nacho Martín-Nacho Méndez en el doble pivote con un jugón por dentro, un Villalba por delante, media punta, no en banda. De momento, ¿vale? Que queda mucho, que a lo mejor son un diésel, como en su día fue Bergantinos cuando lo tuvimos aquí, que parecía que no tal, pero luego acabó siendo un motor de la hostia, para mí no vi lo que vi en redes sociales, ¡buah! Tenemos la mejor pareja de centrocampistas de la segunda división, no, yo para mí no vi eso, de momento, que no quiero sacar conclusiones precipitadas, y lo mismo, y el primer partido, y ustedes también pueden estar nerviosos porque debuten en el Molinón, etcétera, 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 pero para mí, la mi percepción, porque ya sabéis que a mí me gusta decir lo que yo pienso, y luego ya que cada uno se mate en comentarios y diga lo que quiera, o que me funen, o lo que sea en redes sociales, pero para mí, los dos centrocampistas que vi hoy ahí enganchados, no me parece que mejoren lo que teníamos el año pasado, cualquiera de los duples del año pasado, el Rivera centrado con Roque, el Roque con Nacho Méndez, el Roque con Nacho Martín, el Nacho Martín con Nacho Méndez, no me da la sensación de que lo mejoren, y hablo de eso porque son los que salieron, son los que se vendieron o no se renovaron o se rescindieron, por eso lo digo, no lo digo por otra cosa, porque a lo mejor dices tú, hostia, pues igual no un desentonaba tanto aquí Pepín o Manolín, pero volvemos a decir que ya, ahora mismo, el punto del 18 de agosto en el cual, todavía queda muchísimo por delante, todavía queda hasta mercado, todavía puede venir más centrocampistas, puede venir todo, o puede venir nada, o puede salir gente, pueden pasar muchas cosas, el mercado en segunda, ya sabéis que va un poquitín a pedales por lo que va pasando por encima, de los descartes, de los que no sé qué, de que este de repente pues no salió para no sé dónde y busco una cesión y esa cesión puede caer aquí, son las cosas que pueden pasar, todavía queda mucho y espero de verdad que la dirección deportiva del Sporting, Gerardo, fichen, porque hay que fichar, no me vengas otra vez a hacer media plantilla y déjamelo medio cojo y luego no, en enero fichamos un 9 y no sé qué, o no, vamos a traer un 9 y al final lo que traje este fue un Roque Mesa, tienes que traer un delantero centro como el Comer, porque sí, entró Campuzano hoy que tuvo un poquitín de movilidad y tal, no sé qué, Campuzano sabes que a lo mejor mañana lesionase para dos meses, Caicedo, entre que ya te ha lesionado las ventanas de selecciones, los parones de selecciones, cuando vaya, cuando vuelva, es que bien cansado, bien con sobrecarga, porque no sé qué, vamos a tener un poco fondo de armario, yo entiendo que al vez no quiere tener 25 jugadores del primer equipo, pero necesites tener, para mí, un 9 mínimo, más un extremo, necesites un extremo, no te pido un extremo rollo Hassan, pero otro extremo que te dé alternativas, un extremo que pueda ser para una banda, para la otra, no veo tan determinante el tener que, no, es que necesitamos un lateral derecho como el comer, yo y a Guille Rosas vi Lu como un avión, hay varias jugadas en las que se mide con Morales, que Morales no destaca precisamente por ser lento y se Lu come, que sí, que Morales ya tiene una edad o lo que tú quieras, pero es que Guille tuvo todo el partido, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, que arriba puede decidir mejor, peor, centrar mejor, peor, bueno, ya lo que hay, pero que tampoco vi que sea el punto más débil de la plantilla el lateral derecho y aparte que viene este guaje por detrás Iker, si no me equivoco que se llama, que por lo visto, pues Alves dijo en rueda de prensa que estaba, bueno, sorprendido con él, pues vale, no te digo que te la juegues toa, pero si necesitas reforzar otras zonas antes que el lateral derecho, yo para mí sí, pero esto y en la simple opinión de Lopin 23, tampoco hay mucho más. Y así del partido, pues poco más que decir, gente, sí que es cierto que me jode la derrota, pero me gusta la sensación de la segunda parte, del control, del querer llegar, del querer hacer cosas, sí que es cierto que vi cosines verdes que todavía queden por madurar, pero bueno, a ver, esto no llega como empieza, llega como acaba, sabéis que soy de mecha corta, que me enfado muy rápido, que enseguida pido que echen al entrenador, que vendan, que esto tiene un poco de jugar más, yo soy así, soy mecha corta, hoy dígote que no me gustó lo que tal vez, mañana dígote que sí, pasaba con MR, criticabas una cosa, luego criticabas la otra, luego que no me gustaba este y luego si me gustaba, son cosas que son así, yo soy de Carpe Diem, esto no creo que lo quieras ver dentro de tres años a venir y decirme no, porque acuérdate que dijiste tal vez no, esto ya es semana a semana, lo que esta semana te dije que me gustó, la semana que viene no, o viceversa, y sobre todo que trabajen en la Secretaría Técnica y que fichen porque necesitamos fichajes, que no me vendan ni ilusión ni su puta madre, la ilusión está vendida, hay 22.000 abonados, si no me equivoco, hoy 23.000 en la jornada 1, agosto que la peña está de vacaciones, además será fin de semana de puente porque cayeron los fuegos de miércoles, jueves era festivo, mucha peña marchó de viernes también para enganchar por ahí, tiene pinta de que la peña está volcá, la peña iba hoy con el brazalete de Asturias de la campaña que podéis ir a la tienda de Siroco y en la tienda de Siroco agarrabais el pack, por cierto, ya sé que lo sabéis, pero si vais a comprar algo de Siroco tanto en online como en la tienda física, código el OPI23, online, meteslo y en la tienda física dices tú oye, aplícame el descuento del OPI23 y usted lo meten allí y pum, pues ahorráis unos pavinos y que la máquina pita y anda, es lo que te digo. Y para los que lleguéis hasta aquí y que os importe un poco mi vida porque sobre todo mucha gente hoy la que me paraba en Gijón era oye, el viaje de vuelta, vaya la que te prepararon los de American Airlines. Bueno, ya estamos aquí, estáis viéndome en este setup, no sé cuánto tiempo y queda este setup, también os lo digo, estamos ya prácticamente con el otro setup acabado en breve. No sé si para el próximo postpartido será ya allí o no porque tengo que desmontar todos Titing Cloud, ya sabéis que yo teletrabajo, tengo que llevar otro para allá, tengo que hacer muchas cosas, instalarlo todo, es un chapa, hay mucho cablerío aquí o igual esto que tengo aquí detrás ahora mismo y un croma, no creo que sea un croma, no lo creo, pero igual y un croma con una foto de la habitación, no lo sé. Así que nada, los que llegasteis hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, os leo en comentarios y recordad lo de Instagram que se vienen cositas, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte, Puxia Sporting, Puxia Sturries y los que sigáis de vacaciones a tope, que yo mañana ya me toca levantar este país, otra vez, venga, vamos por la mañana, ya esta semana volví y la que viene pues hay que seguir y así sucesivamente. Así que nada, un abrazo muy fuerte, venga, chao.